Hola, bienvenides a otro vídeo más en el que simplemente me siento delante de una cámara y reflexiono para vosotres, con vosotres. Hoy me he plantado aquí sin haberme maquillado nada. Sé que la otra vez también lo hice, pero creo que la otra vez no tenía esto. No lo sé, pero ahora mismo soy muy consciente de que lo tengo y es una de las razones por las que grabo pocos vídeos, en verdad. Esa marca, que no sé cuánto se nota en verdad, pero yo la noto un montón, me sale por estrés. No me gestiono bien la vida en general, un poco el trabajo. O sea, vivo donde trabajo porque soy guarda de una finca, entonces estoy constantemente con un trabajo en el que pueden salir imprevistos. Y suelen salir imprevistos y no logro gestionar bien ese estrés. Y pues me sale esta marca. O también cuando se acercan exámenes... ¿Qué es lo que quería decir con esto? Grabo menos vídeos porque no me gusta cómo me veo con esta marca, entonces tengo que maquillarme. Muchas veces para los vídeos, pues puedo estar una hora por lo menos maquillándome o más, dependiendo del vídeo. Porque si tengo esta marca, tengo que tapármela, lo que significa que tengo que cubrirla luego con base. Como la base no es exactamente de mi tona de piel, la que tengo, porque utilizo los recursos de los que dispongo, tengo que maquillarme la cara entera. Como me pongo base en general, tengo que ponerme también brillos para que mi cara no quede plana. Y pues ya aprovecho y me hago más cosas. Sombra de ojos, me pinto los labios, a veces me pongo pecas. Entonces voy experimentando y me gusta maquillarme, me gusta mucho, pero es cierto que hace falta más energías. Yo necesito tener ciertas energías y estar en cierto modo para ponerme delante de la cámara. O por lo menos para decirme, venga, me voy a poner delante de la cámara y lograr hacerlo. Y necesito más energías y necesito maquillarme de antes. ¿A qué viene todo esto? ¿De qué voy a hablar hoy? Voy a hablar del rechazo. ¿Qué tiene que ver el maquillaje con el rechazo? Pues no voy a tratar ese tema en este vídeo. Pero si queréis podéis comentarme qué es lo que parece. Y vamos al tema que me ha hecho decir. Vamos a hablar de esto. Si me seguís en Twitter tal vez sabéis que me presenté a Operación Triunfo este año. Hace menos de un mes. Por lo menos en el momento en el que grabo este vídeo. No me cogieron. O sea, no pasé ni a la segunda fase. Pero tengo la pegatina que me dieron con el número puesta en la funda de mi guitarra. Toda negra y la pegatina blanca en medio. Se ve mucho. Y me gusta verla. Me sienta bien verla. La tengo ahí por algo. Y estaba pensando un poco en eso. En por qué me sienta bien ver una pegatina de algo en lo que me han rechazado. En cierto modo en lo que no me han aceptado. No hablé mucho de que me iba a presentar a Operación Triunfo. Por el canal nada. Ni siquiera por mi canal musical. Que realmente voy a grabar vídeos ahora hablando y contando sobre estas cosas. Pero antes no lo hacía. Así que tampoco tenía por qué. Pero en Twitter. Que hablo bastante. Tampoco lo dije mucho. ¿Por qué? Lo estoy hablando con mi terapeuta. Y en parte es por ese miedo al rechazo. Por el exteriorizar. Voy a presentarme a esto y no entrar. No pasar. Sería un poco como... Como que algo dijese... No vales. No vales para esto. No es así. No es verdad. Presentarse a un casting y que te digan que no. No significa que no valgas. Significa que... Pues... Esa persona en concreto que estaba haciendo el casting. No ha visto en ti. En ese momento. Lo que está buscando para el casting. En este caso, por ejemplo. Que no me cogiera no significa que no cante bien. No significa que no valga. Ni como cantante. Ni como persona. Menos aún. No significa ni siquiera que no valga como para estar en Operación Triunfo. Significa que en esos 20 segundos que estuve cantando, la persona en cuestión no vio eso que buscaba. Pero 20 segundos, o lo que dure el casting, no determinan tu valía ni en ese campo ni menos aún como persona. Cuando lo hablaba con mi terapeuta me dijo algo que me ayudó mucho. No recuerdo exactamente la frase, pero era algo así como que no puedes ir a un casting pensando, sintiendo que tu valía depende de si te cogen o no. Porque si haces eso ya estás perdido. Hay muchísimos factores para que te cojan o no en un casting. Para pasar o no una prueba. Y no pasarla no significa que no seas bueno en eso. Ni siquiera tiene por qué significar que hay alguien mejor. Significa tal vez que hay alguien más adecuada. O que encaja mejor, pero no tiene ni siquiera por qué ser mejor. Y volviendo a lo de la pegatina. ¿Por qué la tengo? ¿Por qué me hace sentir bien? Pues me hace sentir bien porque con lo que me cuesta a mí el rechazo, por lo menos en ciertos campos, como puede ser el artístico. Yo fui. Junto con más de 3.000 personas. Lo cual me da la sensación al menos de que reduce bastante las posibilidades que se presente muchísima gente. Yo fui. Con todo lo que me costaba, con que me suele pasar que cuando hago una prueba vocal, un casting o canto delante de gente, me quedo en blanco. Completamente. Me presenté, fui hasta ahí, pasé mis seis horas esperando para tener 20 segundos cantando delante de una persona y que la persona me dijera muchas gracias. Me sentí bien. Me sentí bien cuando hice el casting porque fui. Di lo que pude dar de mí en ese momento, en esas circunstancias. No me escogieron ni salí. No me derrumbé. Seguí adelante y de hecho... Me hizo darme bastante cuenta de... De lo que significaban determinadas cosas para mí, de lo que me importaban. Esa pegatina ahí me recuerda que fui capaz de enfrentarme a una situación que me costaba mucho, que no es el cantar delante de alguien, sino el darle a alguien la posibilidad de que me rechace. Para mí eso significa mucho. El haber logrado ponerme delante de alguien y darle la posibilidad de decirme... No me vales para lo que estoy buscando. Y encima aún así, seguir sabiendo que yo valgo. Supongo que por eso tengo la pegatina ahí. Para recordarme que he sido capaz de enfrentarme al rechazo. Espero que me han rechazado y que estoy bien con ello. No sé si esta reflexión da mucho pie a que me comentéis algo. Pero me gustaría que me comentaseis. Me gusta mucho leer vuestros comentarios, pero especialmente cuando se trata de una reflexión. Porque, bueno, como lo que dije la otra vez, estoy reflexionando yo delante de la cámara, pero quiero que sean reflexiones comunes. Me interesa saber lo que pensáis. Me interesa generar una conversación al respecto. Y muchas gracias por estar ahí y oírme pensar ante cámara. ¡Gracias! ¡Gracias!